Somos VER-TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. El campo, el sector más dinámico de la Argentina, tiene mucho que decir y nosotros te lo contamos. Los protagonistas del agro están en VER-TV Agro con César Hernán Laborde. Hola, hola, qué tal, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a VER-TV Agro en nuestra edición, como todos los sábados de aquí hasta las 11.30, te hacemos compañía con la mejor información agropecuaria. Como siempre, mi nombre es César Laborde, es un gusto que estén del otro lado acompañándonos. Saludos grandes para mil y en controles. Nosotros aquí vamos a arrancar a compartir porque hay novedades, porque tenemos invitados y mucho más en este VER-TV Agro como lo hacemos los sábados en vivo y en directo aquí desde VER-TV en la ciudad de Venado Tuerto. Como lo hacemos siempre, vamos a compartir los datos del tiempo. 3 grados, 6 bajo cero la temperatura de este momento, cielo despejado con alguna neblina, humedad del 88%, la presión es 1.021.2 hectopascales, en tanto que el viento está en calma, la visibilidad de 9 kilómetros aéreos. En tanto, para lo que resta de este día, mínima de 3, máxima de 13 grados. Para mañana domingo, mínima de 1 grado, máxima de 15 grados. Para el lunes, mínima de 1, máxima de 17 grados. 3.6 grados, reiteramos, temperatura actual 3.6 grados bajo cero a esta hora de la mañana. Muy bien, nosotros vamos a arrancar esta mañana porque vamos a tener varios invitados. Y entre ellos, nuestro compañero, colega, también de VER-TV Agro, el señor Alejandro Rafael Guerrero, que seguramente ya está del otro lado, le vamos a dar los buenos días. Buen día, señor, ¿cómo dice que le va? Buen día, Hernán, muy buen día. Buen día, querido. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Choquemos los mates brindando ahí. Muy bien, asombrado por la temperatura. Me imaginaba que era muy baja, pero me terminé de dar el dato preciso, 3 grados, 6 bajo cero. Sí. Y bueno, dicen que ya se está yendo y que nos tenemos que preparar para el próximo fin de semana. Así dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos, ¿no? Eh, claro. A partir del lunes o martes empezaríamos con temperaturas positivas. No, ni primavera ni verano. Sigue siendo invierno, pero no tanto bajo cero. Va a ser lo que sería un veranito invernal porque dicen que dura una semana nada más. Exactamente, hasta el viernes a más tardar y después ya el sábado ingresa otra vez otra ola polar que nos va a tener a maltraer. Pero bueno, es la que nos tocó. ¿Y qué le va a hacer? Bueno, realmente, digo, una semana bastante movida en lo que tuvo que ver con el tema de agro, arrancando por, primero, el cambio de secretario, como lo habían anticipado algunos, lo fueron a Vilela o se fue. Y cambio de nombre, incluso, de la Secretaría de Agro, Bioeconomía, que ahora pasa a ser Agricultura, Ganadería y Pesca, como siempre. Así es. Yo creo que ese es el dato más fuerte, más allá del nombre. El dato más fuerte porque es como decirle, mira, todo lo que veníamos haciendo no tiene nada que ver con lo que pensamos, ahora vuelve a ser Agricultura, Ganadería y Pesca. Que en definitiva es una cuestión semántica, sabido es que Vilela es un hombre muy comprometido con la bioeconomía como lo plantea. De hecho, siempre presentó el debate entre vaca muerta por los combustibles y los carburos y vaca viva por justamente lo que significa la agricultura y la ganadería. Pero bueno, lo hecho y lo concreto es que ha cambiado Sergio Iraeta, que era su subsecretario, es ahora el jefe de esa cartela. Esperemos que el campo y la producción, la cadena productiva, encuentren la respuesta que está buscando. Lo que ven con buenos ojos es que Iraeta es productor agropecuario. Yo tuve la posibilidad de charlar un ratito con él y con quien va a ser el nuevo subsecretario de Forestal y Agropecuario, que estuvieron los dos la semana pasada en Rosario. Ah, bueno, y también estuvieron en Todo Láctea cuando estuvimos allí en San Francisco. Claro, exactamente, estuvo en Todo Láctea en San Francisco, pero más cerquita, cuando ya se venía rumoreando que era él el designado, después de que volviera Vilela en su viaje por China, estuvimos charlando con él, fuera del micrófono, no quiso hacer notas, pero se ve que ya estaban, como se dice, tanteando el terreno. Exactamente, en el Congreso Ganadero allí en Rosario. Sí, así que fueron juntos los dos. Sergio Iraeta, el hoy ministro secretario, no sé cómo se llamará. Secretario. Secretario. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. No me acostumbraba al agri, bio, industria. Bioeconomía. Bioeconomía, bueno. Así que volvió entonces el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, para los que por ahí no nos acordamos el nombre, viene bien. Viene bien, exactamente. Ale, sí, sí, digo, bueno, veremos, ya tuvo la primera reunión con el campo, con las entidades. La mesa de enlace ayer, justamente. Fue ayer. Ayer, ayer exactamente, estuvo la mesa de enlace con el nuevo secretario. Bueno, muchos decían que había sido una reunión de presentación, salió Nicolás Pino a decir que no, que había sido una reunión de trabajo, propiamente dicha, por el tema más tocando puntualmente, la Patagonia en la nieve con las ovejas y los animales. Sí, una reunión de trabajo y, de alguna manera, marcando la cancha y priorizando justamente lo que ocurre en el sur, en el extremo sur, con muchos animales en peligro de muerte, ¿no? Afortunadamente, fíjate vos cómo es la mentalidad del productor, tanto agrícola como ganadero, en este caso el ganadero, que ya viendo lo que están padeciendo, están pensando en un esquema de repoblamiento. Nadie baja los brazos. Claro, viste. Bueno, ojalá que todo salga con el menor riesgo y daño posible, ¿no? Exactamente. Esperemos que lo puedan subsistir. Ahí el ejercito está haciendo un trabajo magnífico de ayudar a mucha gente, incluso las mascotas, han podido sacar de ahí, de esos lugares que estaban realmente inaccesibles. Las imágenes son dantescas, la verdad, dan miedo. Sí, realmente muy fuerte. Nosotros que decimos, uy, nevará en Teolina, en Venado, en la zona, claro, porque no neva siempre, porque si no, después decir, ¿cuándo va a dejar de nevar? Ah, ayer tenía una reunión, así, vía virtual con algunos colegas que han recorrido el sur, caso Diego Pedro, y hay lugares con más de dos metros de nieve. Oh, terrible. Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí. Vale, se viene la Rural. Se viene la Expo Rural 2024 en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edición número 136 de la Exposición Internacional de Ganadería e Industria. Y, bueno, estuvimos en el lanzamiento, junto con nuestro director, Sergio Zafela, acompañando a los directivos de la Rural y demás, muchas novedades, muchas novedades. Entonces, una de las novedades fuertes, porque tiene que ver con la filosofía con que se encara esto y el momento que se está viviendo, es el eslogan de la muestra. El campo es mucho más que campo. Buenísimo. Ese es el eslogan de esta Expo Rural 2024. Hay medio millar de expositores comerciales, alrededor de eso, 500, más de 2.000 animales inscriptos. Hay razas que están cumpliendo su aniversario con número redondo, por caso a los 100 años de Hereford, y creo que un Hereford va a ser el primero de los animales que van a recibir el próximo martes, en horas muy tempranas de la mañana. Hay una actividad muy linda para quien pueda compartirlo, porque, bueno, el periodismo ha sido invitado especialmente para recibir al primer animal de la muestra, el martes, insisto. Va a haber una rueda de prensa. Y a las 10 y media, un asado campero ahí en Palermo. Mirá qué lindo. Casi mezclado con el desayuno, el asado campero. ¿Me vas a mandar una foto? No, no, el martes todavía no vamos a estar allá. Pero sí vamos a tener material, por supuesto, para compartir. Nosotros vamos a estar el miércoles, si Dios quiere. Y, por supuesto, desde el jueves, que es el primer día, todos los días con alguna salida de la edad. Digo, realmente una exposición que se viene a priori importante, porque además también ya tiene comprometida en su participación Javier Milei, que va a ser el último día. Exactamente, el 28. Mirá, si se cumple lo que está previsto, va a haber tres presidentes en esta ocasión, por primera vez en la historia. Mirá. El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, y los van a acompañar sus colegas de Paraguay y de Uruguay. Mirá qué lindo. Es más, el cambio de la fecha de inauguración oficial, que paradójicamente es el último día, se debe a que coinciden ese día los tres presidentes en suelo argentino. Así que van a estar todos en la rural. Van a estar los tres. Mirá. Es más, el día de la presentación que estuvimos con nuestro director, Surgis Trafella, allí en Palermo, Nicolás Pino dijo que había hablado con Milei, de hecho es muy cercano a Milei Pino, y que le he dicho que seguramente más allá de ir a la inauguración, algún día iba a pasar por la muestra. Así que, muy bien, muy bien. Vos sabés que se suman a esta muestra que es, bueno, es cierrena y ganadera por sobre todas las cosas, hay que decirlo, no tiene tanta agricultura la exposición de Palermo. No, tiene su showroom de maquinaria y agrícola, pero muchos la conocen como la ganadera. La ganadera, exactamente. Y va a haber cinco nuevas razas participando. Ah, mirá. En Bovino, la raza San Ignacio. Bueno, después, la raza Curly Horse, Welch Mountain, no me acuerdo de algunas más, en Equino, Welch Pony, y también en Caprinos, ingresa una nueva raza, y en Ovinos lo mismo. Ah, ah. A ver, realmente muy, muy, muy buenas novedades. Pero aparte, como decía, cuando charlábamos el otro día, obviamente fuera micrófono, va a ser la primera vez, y va a ser histórico, una jura de Ovinos en la pista central. De Ovinos en la pista central, porque la Asociación Argentina de Hampshire Down, que tenemos muy buenos exponentes aquí en nuestra región, siete cabañas de punta, está cumpliendo 80 años, y en reconocimiento a esos 80 años de tarea productiva con las ovejas, van a ser la jura final en la pista central. Mirá que lindo. Una gran fiesta. Muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, ya confirmaron 15 provincias que van a estar presentes en Palermo. Oh. Santiago del Estero, obviamente Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Corrientes, San Luis, San Juan, Entre Ríos, pero no sé por qué hago tanta memoria, si lo tengo por acá anotado. Entre Ríos, Chubut, Salta, Chaco, La Rioja, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas van a estar con sus stands institucionales allí. Realmente va a ser una fiesta. Sí, y sabés que esto tiene un gran colorido, porque tanto Córdoba como Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, siempre ofrecen shows artísticos, musicales, tradicionales, mostrando toda su cultura regional, que es realmente muy, muy rico, ¿no? Sí, realmente. Hemos visto en alguna otra época, sin ir más lejos, en Palermo el año pasado, el chamamé, el folclore, realmente. Sí, sí. Queda espectacular. Bueno, y si bien vamos a estar los dos allí compartiendo un poco de jornadas de trabajo, Hernán, la propia Rural nos va a hacer competencia, porque va a haber streaming en vivo también por primera vez desde Palermo con algunas de las actividades. Mirá vos, qué bien, porque hay gente que no puede ir, o también lo que decimos nosotros siempre, son 10 días corridos que a veces se complique mucho, para ir todos los días. Mirá, le compartimos a nuestros amigos que nos están mirando y compartiendo este espacio. Concurso de novillos, un foro de genética, que es muy, creo que es uno de los más importantes del mundo que se realiza en Palermo, de los foros de genética. Jornada ganadero, remates virtuales y televisados, han salido precios récord de ahí. Bueno, conferencias técnicas en diferentes auditorios, remates de vaquillonas seleccionadas, jornada de contratistas forrajeros, esto lo veíamos antes en Expo Agro, ¿te acordás? Y ahora va a ser allí en Palermo, jornada de contratistas forrajeros. Y también, atente a los que les gustan los números y los negocios, una jornada del centro de corredores y agentes de la bolsa de cereales. Realmente viene muy, muy, muy fuerte. Suscribieron a un convenio la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario y va a haber un salón Actech con innovaciones y tendencias, una nueva propuesta, si se quiere, porque son todas iniciativas novedosas, para las empresas y para las startups del ecosistema Actech de la Argentina. Actech, les contamos a la gente que nos acompaña, es toda la tecnología aplicada al agro. Lo más saliente, lo más novedoso de la tecnología está en la Actech. Y los dos primeros días de Palermo, 18 y 19, en el auditorio principal, ya hay confirmado más de 20 expositores comerciales, va a haber un networking muy impresionante, un show de startups para poder demostrar toda la tecnología que se viene o que ya está a disposición de los productores. Es una tarea conjunta que hacen la Rural y la Bolsa de Comercio de Rosario. Realmente, qué cantidad de tecnología que estamos viendo últimamente, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Quién nos iba a decir cuando arrancamos a hacer este periodismo agropecuario que íbamos a tener todo esto, no? Yo recuerdo hace, no sé, 5 o 6 años, no mucho más que eso, cuando Gustavo Grobocopatel hacía sus incursiones en el Far Pro de Joe, más que en el Far Pro de Joe, en el Silicon Valley, en Estados Unidos, y hablaba de la robotización de la agricultura, de la robotización aplicada a los controles de maleza, iba a decir, esto es ciencia ficción. Y hoy ya está. Claro. Lo tenemos con tecnología nacional. La gente se pensaba que iba a ver adentro del lote, iba a ver a un robot caminando, ¿entendés? Y fumigando. Era esa idea, cuando podían empezar una salida de tecnología. Y hoy tenemos autopropulsados fumigadores que van a andar solos. Obviamente va a haber la mano humana detrás, pero... Desde luego. Desde luego. Y mirá, el desarrollo que tenemos aquí en Venado Tuerto con Marinelli Technology. Sí. Y con Marinelli, con un helicóptero no tripulado, que definitivamente es un dron grande, que tiene aplicaciones, es más, hace aplicaciones en cafetales en Colombia, en zonas de muy difícil acceso, en la montaña andina, allí están con su tecnología los Marinelli, que son de Venado Tuerto. Sí, sí, exactamente. Más, te digo, tenemos, creo que vamos a tener, no sé, bueno, este sábado no seamos, el sábado que viene, vamos a tener la presencia de Nico Marinelli. Ah, pero muy bien, muy bien. Se va a venir a tomar unos, si están Venados, se van a venir a tomar unos mates con nosotros aquí en el estudio. Los míos son más ricos. Por, 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 como es, para hablar todo, sobre todo esto. Además que, está también trabajando, y estuvo, liado también al tema del ejército, por el tema de, de los drones. Bueno, la gestión anterior lo había, se había acercado a Marinelli Technology justamente para hacer drones de vigilancia territorial, fundamentalmente control de incendios, y bueno, control de fronteras. Insisto con esto, Hernán, es tecnología argentina y tecnología del sur de Santa Fe. Claro, exactamente. Por eso estamos, estamos orgullosos. Totalmente. Ale, por último. Saquemos pecho. Sí. Esperá, 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 esperá que yo soy gordo, y a vos también. En Palermo va a haber un nuevo espacio gastronómico. Sí. ¿Cómo es? Viste que, antes entrábamos por Juncal, para nosotros entrar por detrás de Palermo. Sí. Y ahí había, había un patio dispuesto, donde los Petterson hacían sus shows y demás. Bueno, ahora no solamente va a estar eso ambientado de otra manera, sino que también entrando por Sarmiento va a haber otro espacio gastronómico muy grande, con un sector de grill de carnes, arte, cocina show, hasta jardín de invierno han puesto, mirá. Todo, todo a cargo de estos showman de la gastronomía que son los Petterson. Comengamos que todo lo que hable de gastronomía a nosotros nos interesa. Absolutamente. Quedate bien tranquilo que es así. Ahí dice, ahí dice Mili que yendo. Así que la vamos a tener que ir a Palermo a la Mili. Con mucho gusto. Todo lo que sea comida, la Mili dice que nos acompaña. Sí, sí, pero además es muy agradable, es un paseo maravilloso. Mirá, hay un espacio también destinado a la familia, pero fundamentalmente a los niños, donde se ha puesto a disposición actividades tradicionales y demás, pero además la posibilidad de dar una vuelta en poni por la muestra, ver cuestiones vinculadas con granja, ordeñe, conejo, que a los chicos les gusta. Ese espacio se llama La Ganaderita. Ah, mirá. La Ganaderita. Ah, está bueno. Justo que los chicos están de vacaciones. Exacto. Y si bien lamentablemente la Asociación de Criadores de Orlando Argentino confirmó que una vez más no van a estar, sí va a haber dispuesto en Palermo un tambo robótico para demostraciones de ordeñe con los animales que vayan, que no van a estar concursando, pero sí se van a utilizar para ese tipo de demostraciones. Va a estar lindo para que la gente conozca lo que es realmente un tambo robótico, ¿no? Totalmente. Y viste que siempre se junta muchísima gente en el espacio destinado a las 4x4. Sí. Ese pozo inmenso que es una manzana completa con un terreno exigente para ese tipo de camionetas. Va a haber también una pista demostrativa de tractores. Ah, mirá. Esta edición de Palermo viene con muchísimas novedades y fuertes. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Que se vayan innovando y que tengan cosas atractivas también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ale, por último te decía, porque la verdad que vivimos una jornada en el día jueves, realmente espectacular. Incluso después lo vamos a escuchar, Ricardo Renaldo, nos fuimos con la cabeza llena de información. Y mirá que cabe acá. Por eso yo siempre te consulto, ¿viste? Bueno, yo te doy pie también. Sí, 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 la verdad que fue una jornada realmente disruptiva, con algunos conceptos. Mirá, se llegó a decir, no sé si hoy vamos a poder compartir la nota que hacíamos con Carlos Abecasi. Sí, la tengo, la tengo para compartirla. Sí, la tengo para compartirla. Perfecto. Bueno, le contamos a la gente, no se pierdan esta nota, porque él habla de la bioregeneración de suelo y hasta plantea por allí que la agricultura vino a romper el ambiente. Fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Vi muchos que miraron con los ojos muy grandes cuando dijo eso en la charla. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, y después que muchas veces, que esto tiene cierta lógica, las enfermedades, las plagas y demás, uno le echa la culpa a la naturaleza, pero es el hombre el que ha hecho mal las cosas para que eso tenga lugar de suceder, ¿no? Sí, incluso lo que decía, ¿no? La reducción del uso de, que puede haber una reducción del uso de los químicos para el agro, terrible. Bueno, ese fue el eje de la reunión, ¿no? El uso de biológicos y la adopción de ese tipo de productos, que hay muchos y buenos en nuestra Argentina. Claro. También hay que decirlo, hubo seis o siete empresas exponiendo sus productos y servicios, servicios. Pero, ¿sabes qué? Yo cuando termino me puse a sacar cuenta porque terminé realmente cansado, vos también. Pero estuvimos diez horas en la rural compartiendo información y novedades con todos los profesionarios. Sí, viste que se torna más la jornada, la verdad que estuvo espectacular porque se nos pasaron las diez horas bastante rápido. Que viste que ya cuando llega al final te das cuenta de las horas que pasaron porque después como estuvimos atentos a todo y todo lo que dijeron fue muy importante, incluso para nosotros que aprendimos, básicamente. Claro que sí. Y son cosas que vamos a tratar, que siempre vamos a estar tratando porque ahora ya están acá, ya llegaron. El colegio había puesto mucha atención en que se respeten los horarios justamente por la cantidad de expositores y actividades que había. Se comenzó puntualmente a las 8.30 de la mañana y terminó pasadita a las 6 de la tarde. Y fue una tras otra con toda la gente, como vos decís, los ojos grandotes y una cara de asombro por las novedades que ahí se estuvieron compartiendo. Muy, muy bueno. Bueno, felicitaciones a la Comisión de Fitos Sanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Vos tenés ahí la nota con Ricardo Renaudo, que es uno de los referentes. A toda la gente del colegio que se involucró en esta organización que salió redondita, como les gusta a todos los organizadores. Realmente, como lo dijimos en la nota y como lo van a escuchar ahora en nuestros televidentes, superó las expectativas de lo que tenía el colegio pensado. Sí, sí. Bueno, Hernán, vos sabés que yo soy cercano al colegio y se hablaba, bueno, habrá 40, 50 personas, 60. Fueron casi 100 profesionales que llegaron, inclusive de la provincia de Buenos Aires. Sí, que incluso había 100 profesionales e incluso había productores agropecuarios. Muchos, muchos, muchos interesados. Sí, sí, sí. Que, o sea, no solamente fue una jornada de capacitación para los ingenieros agrónomos, sino que además también llamó la atención de los productores, que eso también es muy bueno. Y la presencia siempre interesante de un referente del Ministerio, en este caso Ministerio de Desarrollo Productivo, que es ahora en Santa Fe. Bueno, creo que vos también hablaste con el doctor, el abogado Cristian Padula, que justamente comparte todas las actualizaciones y novedades que hay acerca de la ley 11.273, ley provincial, que es la que regula justamente el uso y producción de fitosanitarios. Eso es algo muy importante y que también está en el tapete de hoy en día el tema de las aplicaciones de fitosanitarios. Totalmente. La salud como prioridad, porque para aplicar hay que tener en cuenta primero que no afecte al humano. No se asusten con lo que digo, porque muchos, viste, está ese concepto malicioso de, uy, se envenena. No, no. La mayoría de los productos que hoy hay a disposición de la producción agrícola son lo llamado banda verde, que no son nocivos, por supuesto que si lo acusas mal, sí. Y a veces son menos nocivos que muchos de los productos que usamos en casa. Sí, sí, sí. Realmente, digo, nos llevamos... Yo por lo menos me fui pensando a casa y obviamente pensando también en el programa. Y digo, yo no me acuerdo, pero hace unos años había alguien que hablaba del tema suelos ya. Y de ahí sale este concepto y que nos quedó hoy también muy grabado, es... Tenemos que empezar a mirar la parte de abajo del suelo, no solamente la parte de arriba. El doctor Wall, con quien estuvimos compartiendo en muchas de las jornadas biológicas, la que se hizo aquí en la Escuela Seleciana y la que estuvimos también en Villa María, es uno de los especialistas, un maestro realmente de lo que es la salud del suelo. Y con él estuvimos hablando precisamente en Villa María. Realmente son cosas que tenés que empezar a mirar cada vez más porque obviamente el suelo se deteriora. Es la base de la industria agrícola y ganadera. Ahí están todos los elementos para que nos alimentemos, hagamos producción de un montón de cosas, fibras, de todo. Sí, sí, realmente. Ale, querido, buen fin de semana y obviamente... No escuché. No, yo tampoco. Se cortó en el buen fin de semana. ¿Estamos comunicados todavía, Hernán? Sí. Manda saludos, Manu. Ah, bueno, Manu. Están acá por la cucaracha. Gracias a todos por el trabajo de cada día. Bueno, buen fin de semana para ustedes también, Hernán. Gracias por todo. Gracias a la gente que nos acompaña día a día. Y bueno, la semana que viene, desde el miércoles o jueves, estaremos compartiendo las novedades diarias desde Palermo. Exactamente. Ya van a estar en Palermo y bueno, después arribaremos nosotros la otra semana. Bueno, te estamos esperando. Abrazo grande, buen fin de... Y por supuesto, cuando llegue a Palermo, ahí... Compartiremos primero el mate y después comeremos algún sanguchito. No va a quedar. Algo va a haber. Algo va a haber. Algo va a haber. Gracias, Ale, abrazo. Chao, buen fin de semana para todos. Alejandro Rafael Guerrero, nuestro compañero de Berteve Agro, que ya además también la semana que viene emprende su ida hacia Palermo, porque se viene la ganadera por excelencia de Buenos Aires a partir del próximo 18 de julio. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortita porque vamos a tener gente de Apache, vamos a hablar sobre tecnología de precisión, vamos a hablar sobre siembra. En un ratito nada más aquí en Berteve Agro en vivo vamos a estar hablando con la gente de Apache que nos va a comentar un poco sobre esto. Pausa cortita y ya venimos. Los Mechis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías, sanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mechis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462-60-7439. Servicab Metal 4 en Venado, Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicab Metal 4, Ruta 8 y San Espeña. Consultas 03462-427-282-3462-6732-29. Alejandro Twitte. Servicab Metal 4 en Venado, Tuerto y Zona. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar 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 Daniel López Ferretería Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno, Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar.hotmail.com Daniel López Ferretería Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras Desarmes totales o parciales Seguimiento y regulación de la máquina reparada Auxilio y servicio técnico al campo Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Teléfono 3462-62-7098-5741-83 Vega Hermanos Ahora en calle Eduardo Larrea 670 En todas las etapas de su cultivo Artoni Galván Contamos con la mejor tecnología a su servicio Contratistas rurales Contratistas rurales Artoni Galván Siembra, cosecha y fertilización Contáctenos 3462-4678-28 Contratistas rurales Artoni Galván Su cultivo lo merece Ver TV La mejor programación Sábado a las 8 Hablemos de campo A las 9 Lo mejor de Costín 2024 A las 12 Campo Directo Y desde las 13 Fútbol en vivo Ver TV La programación que elige Venado Y la región Llegó a Venado Tuerto La máxima velocidad De 5 gigas en internet Venado Visión La tiene Flash Venado Visión Avenida Gasey 245 Teléfono 03462-421-620-421-602 Encofir Te brinda seguridad y confianza Sabemos asesorarte Y acompañarte Cuando más lo necesitas Emergencias médicas Las 24 horas Traslados Visitas domiciliarias Enfermería Y consultorio médico virtual Con Encofircian Te ofrecemos cobertura Nacional e internacional Cuidamos a tus hijos A través de nuestro servicio De pediatría Y también te brindamos El 50% de descuento En farmacias Contamos con cobertura Para establecimientos Y áreas protegidas Para más información Ingresa a nuestras redes sociales O a www.emcofir.com.ar Emcofir Una empresa Que sabe lo que hace Con Chevent Tus cereales Rinden más Si sos productor agropecuario Este beneficio Es para vos Con Canje Cereal Tomamos tu trigo Soja o maíz Como unidad de pago Para que puedas acceder A tu próximo Cero kilómetro Para más información Nos podés encontrar En nuestros concesionarios Chevent En Venado Tuerto Y Saladillo O a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria De Grupo Quijada Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad VerTV La mejor programación Domingo a las nueve Domingos en familia A las trece Gigantes de acero Y desde las catorce Fútbol en vivo VerTV La programación Que elige Venado Y la región Avanza la obra Del emisario pluvial En Barrio San Vicente Un trabajo en conjunto Entre el gobierno Provincial Y municipal Tus impuestos Vuelven en obras Leticia Di Gregorio Senadora provincial Por toda la región Existen historias documentadas Para descubrir De la mano de Polo Donati Martes 23.30 Solo por VerTV Ya va Remises rápidos Seguros Y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedí las al 214121 O en WhatsApp al 3462 2554 2554 2554 2554 Viví tus vacaciones de invierno En Circo Cristal De lunes a jueves 15.30 Y 18 horas Viernes, sábado y domingo 15.30 18 Y 20.30 Ahora Estamos en Ruta 8 Y sarmiento Tito y pelusa Circo Cristal Domingo Desde Venado Tuerto Juventud Poirredona Recibe A Peñarol De El Hortondo Viví la previa Desde las 13 A las 13.30 El partido de reserva Y a las 15.30 El encuentro De primera división Relatos Federico da Gracia Comentarios Jorge Marinelli Y Jerónimo Rena La primera A se juega En VerTV Sports El canal de Venado Y la región Estamos Donde vos Querés estar Seguinos en Facebook Y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Trabajos rurales Realizamos Mantenimiento de molinos Y aguadas Perforaciones de 90 Y 115 milímetros Instalaciones Completas de molinos Y conexiones De cañerías Sanjeos Y colocación De bebidas Contamos con servicio Especial especializado Atención Las 24 horas Stock permanente De repuestos Y componentes Para pulverizadoras Servicab Metal 4 Ruta 8 Y San Espeña Consultas 03462 427 282 3462 6732 29 Alejandro Tweet Servicab Metal 4 En Venado Torto y Zona Seguinos En Facebook Y Twitter VerTV GS También por Youtube VerTV Venado GS Y en Instagram Ver.tv Muy bien Dos minutos Serían ya De las 10 de la mañana Seguimos compartiendo Mucha más Información agropecoria Aquí En VerTV Agro En vivo En este Sábado 13 de julio Que realmente viene Con unas temperaturas Terribles Como adelanto Va a estar con nosotros En esta mañana Más cerca del final Leo de Beneditis Haciendo todo lo que Tiene que ver con Meteorología Vamos a estar charlando Con él Qué va a pasar con el frío Si vamos a tener niñas Si va a haber lluvias Y demás Un informe muy completo Con Leo de Beneditis En vivo Ahora me voy a Saludar a Facundo Pafundi Él es de Apache Vamos a charlar un poco Sobre lo que tiene que ver La tecnología de precisión La siembra Y demás Le vamos a dar los buenos días A Facundo Gracias por esperarnos Facundo ¿Cómo va? Buen día Cesar ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? Bien ¿Me escuchás o no? Facundo Creo que tenés la cámara Apagada Ahí está iniciando ¿Me ves ahí o no se ve? No, no se ve ¿Te escucho bien? Perfecto Un segundo Sí, sí, dale tranquilo Ya bien Perfecto Muy bien Estamos con Facundo Pafundi Facundo es de Apache Vamos a hablar Sobre lo que tiene que ver Siembra Tecnología de precisión Realmente hoy Las empresas de maquinaria agrícola Realmente están avanzando mucho En esto Así que Vamos a charlar con Facundo Y está acomodando El tema de la cámara Para que todos lo podamos ver Apache es una de las firmas Grandes de Argentina Que tiene muchísimos años En el rubro de sembradoras Y por supuesto Que está diversificando Un montón Y teniendo Tecnología Realmente Muy importante Por eso Lo convocamos a Facundo Para que charles con nosotros En esta mañana Vamos a Compartir Esta nota Porque Mientras esperamos a Facundo Ricardo Renaudo Es uno de los ingenieros Del CIAFE De aquí de Bernardo Tuerto Se realizó Esta jornada Conociendo lo que son Los productos biológicos En la sociedad rural Hablamos con Ricardo Renaudo Y esto nos decía Sí, la verdad que Para conocer un poco Sobre productos biológicos Es que decidimos Hacer este tipo de eventos La verdad que Es de gran nivel Para lo que a mí Respecta Por la calidad De los disertantes Por las empresas Los productos que trajeron Que nos presentaron La verdad que Muy interesante Otra de las materias Que tiene ahora El ingeniero de Romo Además de conocer Lo que ya se conocía Los productos químicos Básicamente hablando Ahora también Endosarle lo que tiene que ver Los productos biológicos Sí, tal cual Además de los fitosanitarios Tradicionales Que se vienen utilizando A menudo Y los fertilizantes De síntesis química Bueno, aparece Toda una paleta Una gama de productos Muy enriquecedora La verdad que Hoy nos desayunamos Con muchas cuestiones Muchos disertantes Especialistas En el tema La verdad que Nos trajeron Novedades Increíbles Hay productos De todo tipo Y que incluso Algunos reemplazan O acompañan O sinergizan A otros productos químicos Hoy además Nos llevamos Con un par de mensajes Muy importantes En lo que tiene que ver Con lo que vemos Del suelo Sí, la verdad que La bioregeneración De suelo Algo que sonó Mucho durante Todo el El transcurso Del curso Propiamente hecho Nos llevamos Esa palabra Que hay Todo un misterio Detrás de eso De los microorganismos Que habitan El suelo De la cantidad Y lo enriquecido Que están los suelos O lo empobrecido Que están algunos Otros suelos Y la verdad Que se hizo mucho Incapié en eso En cuidar El ambiente El suelo Alimentar Nutrir A las plantas De acuerdo A las necesidades Y además También los profesionales Que con esto También les sirve Para renovar su matrícula Sí, además Esto tiene un plus Que los regentes Asesores Que quieran validar Obtener el certificado Por la ley Valio por la ley 11.273 Casualmente en este momento Se está dando Al final de la jornada El módulo Con el abogado Padula Que viene del Ministerio De Desarrollo Productivo A avalar este tipo De curso Para regentes Asesores Así que se van Completa la capacitación Completo Con conocimiento Y a su vez Con la certificación Y la validación Para poder ejercer Como asesor técnico O como regente De alguna empresa Digo que colmó Las expectativas Que ustedes tenían Y las superó Básicamente Tal cual Vos lo dijiste mejor Ampliamente Nos superó Porque nosotros Teníamos una expectativa Como todos los años Este tipo de eventos De 50 colegas Que vienen A validar A nutrirse Un poco De conocimiento Pero la verdad Que bueno Tuvimos casi 100 asistentes Empresas Que nos acompañaron Bueno Le dimos una vuelta De tuerca Interesante En la comisión De fitosanitario Y la verdad Que sí Superó Las expectativas Ampliamente Y además Te vas con Alguna posibilidad También De algún curso Extra De capacitación Para ustedes ¿No? También Surgió la idea Sí De otras capacitaciones De una capacitación Virtual Que un mismo Disertante Nos ofreció En forma gratuita Y abierta Una capacitación Interesante Que después Vamos a tener Novedades Porque eso Está en marcha Sí Bueno El colegio sigue Trabajando Como siempre Durante todo el año Seguimos firmes Intentando llevar Adelante la institución Con colegas Que nos acompañan Todo el tiempo Ahí en la comisión Tanto en la comisión Directiva Como en las subcomisiones De fitosanitario De suelo De tasaciones De cultivos no tradicionales De agroecología De arbolado Bueno Hay varias comisiones Trabajando En forma paralela ¿No? Ricardo Bueno Muchas gracias Y excelente curso Dale Muchas gracias a vos Por estar acá Y gracias Al resto De la comisión Que me acompañó Que estuvimos formando Parte de un equipo De trabajo Para llevar adelante Esto Junto con los chicos Administrativos Del mismo colegio Que bueno Gracias a todo Ese grupo de gente Y a las empresas Que nos acompañaron Y a los disertantes Que estuvieron predispuestos A participar La verdad que Salió excelente Esto le superó ampliamente Muy bien Ahí lo teníamos Al ingeniero Ricardo Renaudo Realmente Superó las expectativas Que tenía el colegio Con esta reunión Capacitación Que además También se llevaron Los ingenieros Anónomos Como para Actualizar Su matrícula Pero realmente Estuvo muy Pero muy lindo Vamos a Ahora sí A ver si lo tenemos A Facundo Pafundi De Apache Para darle los buenos días Ahora sí Facundo ¿Cómo andás? Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Con un poco de frío hoy Sí Mirá Recién pasábamos el pronóstico Cuando empezamos el programa Acá en Venado Tuerto 3 grados Punto 6 Bajo cero Sí Yo en este momento Estoy en Cañada de Gómez También está 2 grados Bajo cero Realmente Está Viene complicadito El invierno Sí Está Está bravo Hoy Facundo Te convocamos Obviamente Para hablar De las novedades De Apache Esta firma Digo que hace Muchísimos años Que está en el mercado Argentino De la metal mecánica Porque Tuvo su último Lanzamiento Estrella Y por eso Te convocamos Para charlar un rato Con vos Bien Para hablar un poco Sobre la 99 Exactamente Como hoy le llaman Hoy en día Bueno Antes que nada Te quería comentar Un poco Que bueno Desde Apache Se está trabajando En adaptar los productos En base a la necesidad Que tiene hoy en día El productor Bueno En este caso Lo que se está presentando Es la Apache La 99.000 La máquina cuenta Con un sistema De pliegue frontal Digamos Lo cual lo vuelve Una máquina Muy versátil A la hora de Pasar de cambiar De posición De lo que es Transporte a trabajo Y bueno Y viceversa También bueno La máquina Esta misma característica Nos permite Que la máquina Sea práctica A la hora de realizar Tareas de De mantenimiento Un mantenimiento Un chequeo preventivo Pre campaña Bueno La máquina Está conformada Digamos Se divide En tres secciones Un módulo central Y dos balas De los subchasis Es sencilla Una máquina Que tiene Como quien dice Una buena articulación Esto nos permite Tener un excelente Copiado de terreno Digamos Que se adapta Muy bien A las condiciones De suelo Que tenemos hoy en día Por otro lado Lo que le hace Muy buena También es la interfaz Que tiene El operario Con la máquina Digamos Por medio De un módulo Control de cabina Está conectado Al comando Y va a un paquete De electroválvulas Nos permite Hacer lo que es El ciclo de apertura Y cierre De la máquina O sea que Desde la máquina El operario Digamos Puede comandar Digamos Todo lo que es El ciclo de apertura Y cierre Y a la hora De laborear Digamos Puede tener control Para la regulación De lo que es Clave Es clave De la máquina Claro Digo Realmente es muy importante Porque Le facilita mucho La vida del operario Si, si Hoy en día Se está trabajando Sobre esto Que sea una máquina Con mucho confort Y que sea sencilla Que tenga una lectura sencilla Que cualquier operario Hoy en día Tenga acceso A la máquina Es Los ciclos de secuencia La apertura Y cierre Y la posición De transporte Son sencillos Claro Hoy en día Y bueno Esto nos permite Como que El operario Se sienta Pongo A la hora De trabajar Manipular Digamos Estar en contacto Con la máquina Si, aparte del transporte De la misma herramienta Lote a lote ¿No? Si, si Eso también El pliegue Digamos Hoy en día En dos minutos Estimativo A grosso modo Pasas de posición De trabajo A transporte Claro La máquina Después digamos Se destaca También digamos El ancho De transporte Va dentro De lo que es La trocha Del tractor Así que Es angosta Claro Más de todo Para la zona nuestra Digamos En la que estamos Viste Que no son extensiones Muy grandes Es una máquina Muy práctica Que en algún momento Que en algún momento Eso se le complicaba Cuando no tenía Esta facilidad Para transportar ¿No? Tenía que ver Dónde Y qué lugar Podía pasar Sí Eso también Hoy en día Bueno Tiene un sistema También de Balancín Digamos En el módulo central Que se adapta A los distintos Tipos de caminos Viste Hoy en día Los caminos Mayormente Son muy abovedados Y bueno Y es complicado Transitarlo Y bueno Esto nos permite También A la hora de transportar La máquina Que también Que sea práctica Para el momento Del productor Que está pensando En adquirir Esta nueva herramienta ¿Con qué tecnología Cuenta hoy A la hora de sembrar? La máquina Hoy en día Está equipada Con tecnología De punta Está full Digamos Cuenta con un sistema De dosificación Variable Surco a surco Bueno La dosificación Variable surco a surco Nos permite Obtener mejores rindes Utilizando menores Insumos Bueno Cuenta con un dosificador Que lo que tiene Una de las características Grandes Que tiene este dosificador Que tiene Menor requerimiento Hidráulico De succión En el rango de succión Por medio De la La cualidad Que tiene Que es la La cámara de vacío El sello de vacío Que tiene Claro Es de bajo Requerimiento hidráulico Después Hoy en día Podemos contar Con un sistema De actuador Que es un delta Ford Que reemplaza El resorte de carga Que nos permite Tener un control Automático De la carga Surco a surco Después Bueno También le podemos Agregar un motor Hidráulico Que nos permite Aplicar dosis De fertilizante Variable En base A la necesidad Que tengamos Según los ambientes Claro Exactamente Digo Esto hoy Es muy importante Y todo esto Además también Con un monitor En cabina Que va mirando Continuamente Todo lo que pasa En la máquina ¿No? Sí, sí, sí Digamos El monitor Hoy en día Como decíamos Antes El monitor Digamos Las métricas Que nos está devolviendo Nos están impulsando A tomar decisiones Nos están permitiendo Hoy en día Desde la cabina Del tractor Ver la pérdida De contacto De un cuerpo Nos está permitiendo Ver la estabilidad Del cuerpo Esto en una velocidad De siembra Estimada Nos permite conocer Un poco La condición Del campo También Claro El copio De terreno Y todo Sí Sí, esto Nos está permitiendo Digo Es importante Hoy Con el productor Que trabaja Con esta tecnología Tener estos datos Para después Volcarlos Y leerlos ¿No? Sí, sí Es importante Y bueno También algo que quería aclararte Respecto a otras máquinas Con tolva Centrales Una característica Digamos Que las destaca A lo que es La Apache 99000 El bajo requerimiento Hidráulico Que tiene la máquina Claro Porque cuenta Con solo una turbina De succión Que va en base Digamos Hoy en día Contamos con tres modelos Digamos De Apache 99000 Una máquina de 15 metros Una máquina de 10 metros Y una máquina de 12 metros Digamos Y bueno Estimado Digamos Consumo Digamos La máquina de 15 metros Que es la más grande Son 120 litros por minuto A grosso modo Es muy bajo Y bueno Es muy bajo El requerimiento hidráulico Claro Sí O sea La hace muy versátil Para El tractor Que tenga el productor Sí Eso también Se adapta muy bien Digo Hoy Realmente Han Evolucionado Un montón Lo que tiene que ver Con la sembradora Bueno La 9000 La veíamos En las muestras La vimos en agrotivo La vimos en espadro Que realmente Es una máquina Y lo que nosotros Preguntábamos también Y que pregunta El productor obviamente Es Cómo es la plantación Cómo es Cuando vos vas al surco Y empezás a escarbar Y no Y ver la semilla Y realmente Estaba muy contento Con esto también Sí Hoy en día Apache Eso es algo Que lo destaca La estabilidad del cuerpo Y lo bueno Es que hoy en día Tenemos un módulo SRM Que nos permite Ver la estabilidad La que está sometida Al dosificador Esto también Es un parámetro Que nos está devolviendo El monitor El monitor Con el que estamos Trabajando nosotros El 2020 Hoy en día Bueno Esto nos permite Ver la estabilidad Del cuerpo Que bueno Es algo importante Como recién lo comentaba Sí, realmente Digo Y hoy también Asociado A las actes Y a las aplicaciones Que vienen ¿No? Sí, sí También como vos decías También la uniformidad Digamos Temporal y espacial Digamos Algo que también Incluye Digamos Hoy en día En el planteo De tener una buena Uniformidad Digamos Algo bueno Claro Es lo que hace Que crezca mejor La semilla Después Claro Y creo que Apache tiene Sobraja muestra De esto Con la cantidad De años Que ya tiene En el mercado Y que es muy confiable Por eso el productor La elige Sí, tal cual Facundo Realmente Queríamos Charlar con vos Con esto Porque nos interesa Que el productor Además también Tenga sus opciones Abiertas Y poder Comunicarse Obviamente Con Apache Con el concesionario Amigo Para poder adquirir Estas herramientas Sí, sí La verdad que Está bueno Poder dialogarlo Un poco Y que conozcan Un poco más La máquina A fondo Si bien Como te decía En un principio Es una máquina Sencilla Con mucho confort Es una máquina Que hoy en día Nos devuelve Mucha Mucha información Y bueno Es que hoy en día Todo Todo es dato Y esos datos También nos ayudan Un poco A tomar las decisiones Que hoy en día tomamos Hoy en la época Hoy en la época Del Big Data Y de las nubes Y demás Realmente son informaciones Muy importantes Para el productor Tomar decisiones Sí, sí También esto te permite Un poco La cualidad Y las características Por qué se caracteriza Hoy en día Apache en el mercado Así que bueno Facundo Te agradezco un montón Por el tiempo Por estar en un sábado Charlando con nosotros Hoy el día de descanso Y te molestamos un ratito Para charlar sobre esto No, no, no No hay problema Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Desde ya Quería solamente agradecerle Obviamente Para cuando necesiten Y cuando tengan novedades Aquí estamos Sí, sí A medida Que nosotros vamos Largando Todas las actualizaciones Que se van largando Se van cargando En el sitio web Digamos de Apache Así que bueno Hoy en día Cualquier persona Que quiera acceder A tener un poco más De información Lo va a encontrar Todo en lo que es La página web de Apache Exactamente Ya se lo vamos A recomendar a la gente Es Apache.com.ar ¿No? Apache.com.ar Claro Perfecto Facundo, gracias Buen fin de semana Perfecto Muchísimas gracias Hasta luego Chau, chau Conocíamos más De tecnología de precisión Le presentábamos a usted Señor productor La tecnología de la 9000 De Apache El último lanzamiento De una de las sembradoras Más grandes De la empresa Pero además también Que viene con toda la tecnología Para que usted tenga Los datos Que necesita Realmente Realmente una muy buena Máquina Y por supuesto Todos los que han ido O a Expo Agro O a Agroactiva Lo han visto Nosotros seguimos 20 minutos De las 10 de la mañana Miri Actualizamos el clima A ver cómo estamos ahora 2 grados Ahora Apareció el solcito 2 grados 2 décimas La sensación térmica Sigue baja En 0.5 Grados Pero ya está despejado La humedad Del 76% La presión 1021.3 De estos pascales El viento del norte A 9 kilómetros horarios La visibilidad Es de 9 kilómetros horarios Para lo que resta Este sábado Máxima de 13 grados Para mañana domingo Mínima de 1 grado Máxima de 15 Para el lunes Mínima de 1 Máxima de 17 Un domingo Que se va a venir Realmente cargadito Tenemos La final de la copa Reiteramos la temperatura 2 grados 2 décimas Entonces En esta mañana Y como les decía Digo Este domingo Viene cargadito Además también Porque Hay Final de la Eurocopa Donde Se van a enfrentar España e Inglaterra Además también Tenemos la final La gran final La selección argentina Juega frente a Colombia Y el domingo Al mediodía Para los que les gusta El automovilismo Además también Está el El TN Al mediodía Y en la tarde Corre Agustín Canapino En el óvalo De Iowa Tenemos gente Un poquito ¿Vio? Aquí en Verteviagro Vamos a Seguir compartiendo Más información Más invitados En esta mañana Y por supuesto Después también Tenemos más notas En este caso Vamos a hablar Con la subdirectora De Protectiva De Aprecid Estamos hablando De Paola Paola Díaz De Aprecid Viene a charlar Con nosotros Un ratito Paola ¿Cómo estás? Buen día Gracias por atendernos En este sábado Vamos a ver Si nos escucha Paola Buen día Hola Buen día Ahora sí Nunca se corta la luz En mi casa Justo ahora Se cortó Y se había cortado El wifi Podés creer Siempre Bueno Siempre pasa algo Si no importa Acá estamos Pero estamos Paola Nosotros Queríamos charlar Un ratito Con vos Obviamente Porque Ya estamos Muy cerquita De lo que va a ser El congreso Aprecid Con un cambio Importante Porque se fue A lo que va a ser La capital federal A Buenos Aires A la rural de Palermo Con lo que todo ello Conlleva ¿No? Si tal cual Por primera vez Como vos lo dijiste En 32 años Que tiene el congreso Este es el número 32 El congreso Se muda A la rural de Palermo A la capital federal Como un grito Después de tantos años Pero Déjame contarte Que por ahí Seguramente Muchos productores Y técnicos Que es el público Habitual del congreso Se pregunta ¿Por qué Nos fuimos a Buenos Aires? Y en realidad Yo vengo comentando Por ahí A varios Que Ya hace muchos años En comisión directiva De Aprecid Se votó Que el congreso Sea itinerante No es que Es puntualmente Que queríamos ir A Buenos Aires Tuvimos la posibilidad Desde 2019 Ir a Córdoba Y después vino la pandemia Y no pudimos hacer Demasiados cambios Volvimos a Rosario Y este año Bueno Vamos por esa jugada Digamos Haciendo Caso A esta votación Se suma a Amaro Volván Volván Del agro Propiamente dicho Esto siempre Siempre lleva Como venimos Con este frío Va a estar espectacular Va a estar adentro Sí seguro Yo puntualmente Soy de Córdoba La situación De la mitad de Córdoba Hacia arriba Hacia arriba Con el tema Con el tema de chicharrita Lo que afectó El maíz Entonces Tenemos muy enfocado En cómo el productor Puede abordar Esta campaña De acuerdo a su zona Con todas las problemáticas Que ha venido teniendo ¿No? Digo ¿Y cómo se piensa? Sabemos que termina Preside en Agoto Y ya empiezan a trabajar Para el año que viene Imagino las discusiones Que se deben haber ¿Cuál es el eslogan De este año? ¿No es cierto? Tal cual El tema de este año Esto está conectado Que por ahí También Me han preguntado Cómo salió Y yo digo Fue distinto A otros años Porque por lo general Hace muchos años Que venimos Trabajando de una manera Que buscábamos Que algún creativo Algo nos proponga Y nosotros decíamos Este sí Este no Nos gusta más Elegíamos entre propuestas Este año Fue al revés Hicimos con una agencia creativa Todo un trabajo De Preguntarnos ¿Por qué estábamos En Apresid? Esto de ir a Buenos Aires ¿Qué significaba? Y bueno Después de un trabajo Te diría Que de Más de un mes Dos meses Logramos darnos cuenta Que íbamos a Buenos Aires A conectarnos Tanto con la ciudad Con el público de la ciudad Llevar el campo a la ciudad Y también entre nosotros ¿No? Conectar Y mostrar Cómo el día a día Del campo Impacta En la gente de la ciudad Que no está tan vinculado Y a raíz de eso Salió el todo Está conectado Incluso entre las personas ¿No? Nosotros dentro de la institución Y hacia afuera Digamos Por otras instituciones Otros organismos Claro Digo Realmente Es importante Aparte Es una frase Que hoy Como estamos Con la tecnología Que tenemos Con lo que se viene Hablando del suelo Digo Todo conectado Creo que Cayó redondito Sí Sobre todo No lo referimos En principio Decíamos Bueno No solo Con la tecnología Porque en el Congreso Va a haber Mucho de Actech Digitalización De inteligencia artificial Mucho de eso Con respecto a la maquinaria Biotecnología O sea Va a haber mucho De esto conectado Como vos decís Literalmente Pero también Mucho de las conexiones Más que le llamamos La inteligencia natural De cómo conectan Las raíces Con los microorganismos Con los cultivos O sea Tal cual como vos decís Es la literal Y la nota es literal Digamos Las conexiones Que no se ven Venimos de En el día jueves Aquí en Venado Tuerto El Colegio Inquilio de Arromo Hizo una jornada De lo que tienen que ver Los biológicos Y hablábamos La estuve viendo Y hablábamos mucho Sobre la bioregeneración Del suelo Que tiene que ver Con esto De todo conectado Que justo Es el elogán De Apercita Este año Sí Y hablando de eso En el Congreso Va a haber Mucha temática De bioinsumos Porque es una temática Que se viene Ya hablando hace rato Y cuando hicimos Todo una metodología También para generar El contenido Que no lo hicimos solo También eso fue Algo distinto Veníamos generando El contenido O las propuestas Para el Congreso Solo con los socios Internamente Este año hicimos Por cada uno De los ejes del Congreso Hicimos un taller Donde invitamos A un montón de gente Diversa De otras instituciones O referentes Y en esto que vos decís De la parte De bioinsumos Salió mucho Porque el productor No lo adopta O cómo cuesta Ver los resultados Bueno Sobre eso Vamos a hablar mucho Y lo importante Que es empezar A incorporarlos En la producción Cómo nos pueden ayudar Siempre y cuando El cultivo Y después Al rendimiento Ni de lotes Ni de lotes Dentro del lote ¿Qué ambientes Tener? ¿Y dónde aplicar? ¿Qué cosas? ¿Y dónde no? Para que no sea el resultado Que queremos Digo, a medida Ya hemos pasado Unos cuantos congresos De apreciar Y es increíble Y eso va a haber Todo un evento Del ICA Del Instituto Interamericano Para la cooperación De las Américas Digamos Y también así Como cultivar Que es un ecosistema De actes O sea Hay mucho De internacional En la institución Pero a mí me gusta Hacer poco Que la clave Está en lo local Digamos En cómo el productor Está lo que necesita Y ver De qué manera Precis se puede relacionar Para llevar Lo que el productor Argentino hace Pero también No dejar de mirar Para nada Lo que el productor Está haciendo Y qué necesita Para resolver Por eso el Congreso Va a tener Mucho de Decisiones De corto plazo Para el productor Decir Bueno Yo necesito saber Esta campaña Qué voy a hacer Y cómo lo puedo hacer Y también cosas De más de largo plazo Y con eso Va a tener Mucho de eso Para ver Hacia dónde va el mundo Exactamente Porque además También con lo que Mencionabas antes La chicharrita Hoy está En el tapete Y en la boca De todos Y sí Es un problema Que no tenemos 100% resuelto Porque hay Muchas incertidumbres Si va a volver Cómo va a volver En qué magnitud En cada zona También hay zonas Por ejemplo Puntualmente El norte de Córdoba Que lo ha Sufrido mucho Y el norte de Santa Fe También Y si bueno Me animo No me animo Me arriesgo a hacer maíz Sí, yo entiendo Que el Congreso Más allá Que cada productor Va a tomar Sus propias decisiones Por ahí puede ayudar En decir Bueno Dentro de toda La variedad De herramientas Y posibles Soluciones Que tengo Cuál es la mejor Decisión Digo Realmente va a ser Va a ser Muy importante Primero Porque va a llamar La atención De todos los que Participamos siempre Del Congreso Cambiarse De Rosario A Buenos Aires Y ver Qué va a hacer El Congreso Presid En la Rural de Palermo Obviamente Viene la Rural de Palermo Ahora en unos días Y después ahí Automáticamente Ya se empieza A trabajar Para Presid Creo que el productor Va a tener curiosidad Por ir Pero además Sabiendo que Normalmente Las temáticas Del Congreso De Presid Son muy buenas Y por eso La cantidad de gente Que lleva al Congreso Sí Y este año Así como vos decís Las charlas Del contenido Del contenido De las salas Que para nosotros Es clave Y de nuevo Quiero reforzar Por lo menos En lo personal Hablando en la institución Que trabajamos mucho Por Qué necesita el productor Cuando vaya Al Congreso Qué va a buscar Y qué le podemos Britar De conocimiento Herramientas Soluciones Pero también Va a haber mucho En el pool comercial Como vos decías Como esta edición Es Volkswagen Amarok Va a estar El pozo De las camionetas En la rural Con camionetas Para probar Porque ellos presentan Su nueva camioneta Amarok Y así también Como un montón De otras empresas Que nos acompañan Todos los años En el pool comercial Relacionadas Puntualmente Insumos para el agro Con mucha actividad Y eso Yo creo Que va a ser Muy interesante Las salas Y el pool comercial Con las empresas Interactuando De muchas maneras Tenemos cosas Que por ahí Ya más cerca Del Congreso Se van a ir enterando Y puntualmente Por ejemplo El viernes a la mañana Que lo queremos abrir Para un público Más general Por eso también De conectar el campo Y la ciudad Va a haber Una serie de charlas Que les llamamos Aprender Que son charlas Cortitas Con personalidades Que no están Tan vinculadas Al agro Que son más Digamos Personalidades Que van a estar Más vinculadas Al público general Y que pueda atraer Y que nos ayude A que la gente De la ciudad Nos conozca Un poco más Claro Que vaya Llamar a ese público Que normalmente No va a estos Congresos técnicos O que para ellos Piensa que es Muy técnico Abrir un poco más El abanico Realmente va a estar Muy lindo Y más Si hay personalidades Conocidas Que la gente Que atraen gente Básicamente Tal cual Y que en realidad Eso nos ayude Y con los que Estábamos hablando Que por ahí Igual más En unos días Ya puedo Por ahí confirmar Es decir Ayudame Que la gente De la ciudad Venga Y conozca Que hace el campo También dale Tu experiencia Sobre el campo Porque viste Que hay Algunos a veces Uno piensa Que tiene ciertos Prejuicios La gente De la ciudad Con el campo Bueno Acercar un poco Esas posiciones Sí Que normalmente Lo que También es algo Que se le Que se le critica Al campo Es esta apertura ¿No? Salir más Hacia el ciudadano común Claro Por eso también Esta ida a Buenos Aires Es eso Es ir a la Es ir a Buenos Aires A conectarnos Con ese público Y a mostrar Lo que hacemos Está bien Como yo siempre digo Habrá productores Que pueden hacer Un poco mejor O no tan mejor Pero somos conscientes De que tenemos Mucho por mejorar Pero que todo lo que hacemos En pos de la evolución Y de bienestar Y de una producción Sustentable Y de cuidar los recursos Dentro de todo Lo que se puede De la situación ¿No? Exactamente El desafío Que normalmente Incluso propone El mismo campo No tanto el productor Sino el mismo El mismo ecosistema Donde se trabaja ¿No? Sí Es así Pero repito A veces Por ciertas circunstancias Se puede hacer más Menos Porque No nos tenemos que olvidar Que el productor agropecuario Es un negocio Que tiene que sostenerse En el tiempo Y todo eso Lo tiene que hacer Para poder Trabajar cada vez mejor Claro Y me imagino Que no va a caer afuera La parte La parte política Digo porque Nuevo congreso Apresir Nuevo gobierno E incluso Hasta hoy Nuevo secretario De agricultura Sí También eso ¿No? Y el cambio de nombre Que por ahí Nosotros tenemos Un eje Que se llama Bioeconomía Porque como institución Creemos en la bioeconomía Pero sí Tenemos todo Un eje También se llama Políticas públicas Incluso tenemos Un eje Que es Que va a suceder El viernes a la mañana Con la mirada De Socialmente Cómo vamos hacia adelante Cómo el campo Y cómo nosotros Nos proyectamos Más hacia adelante Que no es tan fácil Esa parte No es tan fácil No Es la parte Digo Además también Un poco más complicada De esta ecuación Sí, sí Y por ahí Bueno Puntualmente Yo no estoy Súper preparada Para darte una opinión Política Pero en Apresir Tenemos Personas encargadas De cada temática Y yo escucho Cómo se manejan O con la información Que van manejando La postura que tenemos Como institución Y es como decir O sea Siempre estamos abiertos Y en pos de El progreso Y de hacer Bien las cosas Pero bueno A veces se pueden algunas Y a veces Recuerdo la situación Otras no se pueden Claro Y digo Además también Que algo que pasó Este año Es Hay muchas cosas Que van dando vuelta A través de De la agricultura La ganadería Y qué sé yo Y Apresir Siempre está ahí Pero le queremos decir A la gente No solamente es el Congreso Que si no Apresir Con perspectiva Con las jornadas Trabaja todo el año Sí Principalmente Por ejemplo Las regionales De Apresir Que son más de 40 En el país Cada regional Hace una jornada A campo Donde también se vincula Con otros técnicos Otros productores Incluso con el Con la parte De la comunidad En general Siempre hay Las regionales Tienen actividades De mucho relacionamiento Y esto Son como mini congresos Si yo quisieras De poner en paralelo De cada región Conectarse con Con las comunidades Locales Y por ejemplo REM Que es nuestro programa Que aborda Las plagas Digamos De malezas Todo esto De la chicharrita Este año Hay todo un desarrollo De trampas Para chicharrita Que está llevando adelante De Apresir Para monitorear Y ver cómo Evoluciona la plaga Entonces sí Apresir Trabaja en un montón De cosas El Congreso Es algo más De la institución Realmente Paula Te agradezco Un montón Espero que haya vuelto A la lucha Este Yo sí Sí Por eso Y te agradezco Un montón Por estar En este sábado Sabemos que es el día De descanso Este Y charlar con nosotros Queríamos obviamente Empezar a anticiparle a la gente Lo que además También va a ser cobertura De Verteve Agro Como es el Congreso Que hacemos ya hace muchos años La cobertura Este Y que nos vamos a encontrar Nosotros también O sea Vamos a A mirar y a sorprendernos También Con todo lo que pasa Este Y que va a pasar en agosto Refrescame Eso sí Yo digo Estaba pensando No te dije la fecha El es 7, 8 Y 9 de agosto O sea Es miércoles, jueves Y viernes El viernes va a ser Hasta el mediodía O sea Miércoles y jueves Es todo el día Desde las 9 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Y el viernes Es desde las 9 Hasta las 12 y media El mediodía Realmente va a ser 3 días 3 días Para aprender Para pensar Y que quede ese mensaje ¿No? Sí, tal cual Yo pensando En Cuando hagamos la apertura Lo que más nos interesa Es la experiencia Del asistente El público general El productor El técnico Que nos sigan acompañando Siempre estamos tratando De hacer lo mejor posible Para ayudarlos Y bueno Y si se suma El público De la ciudad Sería genial Para que nos conectemos Con aquella gente Que no está tan cercana ¿No? Exactamente Así es Bueno Seguramente Ya te vamos a estar Molestando nuevamente Más cerquita del Congreso Para tener algunos detalles más Por ahora te agradezco mucho Un buen fin de semana Y por supuesto Las cámaras del canal Y del programa Están abiertas Muchas gracias a vos Gracias por la nota Abrazo Paula Díaz De la subdirectora De Proyectiva De Aprecid Hablando Obviamente Sobre los desafíos Que presenta la agricultura Pero además También Estábamos hablando Sobre el Congreso Aprecid Que usted ya lo va a empezar A ver a través De Verteve Agro Después de la Rural de Palermo Ya vamos a estar Metidos En lo que va a ser 7, 8 y 9 de agosto Aprecid 2024 En la Rural de Palermo Para Usted productor Que ha ido Siempre estaban En el Metropolitano En Rosario Varios años Se hizo ahí En el 2019 Se hizo en Córdoba Esta vez Con la fuerza De Estudagro Aprecid Va a Buenos Aires A mostrarle A la Metrópolis Lo que es el campo Nosotros 41 minutos De las 10 de la mañana Tenemos muchas más notas Para compartir Como les decimos Ya va a venir Leo de Beneditis También para charlar Con nosotros De meteorología Y de agro Obviamente Y mucho más Vamos a ensillar el mate Le vamos a tirar la yerba Compartimos La pausa Con ustedes Y ya volvemos Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Trabajos rurales Realizamos Mantenimiento de molinos Y aguadas Perforaciones de 90 Y 115 milímetros Instalaciones Completas de molinos Y conexiones De cañerías Sanjeos Y colocación De bebidas Contamos con servicio Inmediato Para casos de emergencias Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Presupuestos Al 3462 60 7439 Servicab Metal 4 Envenado Tuerto Y zona Equipos 0 kilómetros Y usados Reparados En fábrica Financiación Propia A 3 años Servicio técnico A campo Con personal Especializado Atención Las 24 horas Stock Permanente De repuestos Y componentes Para pulverizadoras Servicab Metal 4 Ruta 8 Consultas 03462 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Tuite Servicab Metal 4 Envenado Torto Y zona Este invierno Dale a tu cuerpo La energía Que necesita Disfrutando Del sabor De la mejor Carne del mundo Encontra Las mejores Recetas En www.carneargentina.org .ar www.carneargentina.org Daniel López Ferretería Ferretería Bolonería Pinturería Herramientas Y mucho más Avenida 25 de Mayo Y José María Moreno Telefax 3462 440 803 E-mail López Daniel Oscar Arroba Hotmail .com Daniel López Ferretería Vega Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras Desarmes totales o parciales Seguimiento y regulación de la máquina reparada Auxilio y servicio técnico al campo Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Teléfono 3462 62 7098 57 4183 Vega Hermanos Ahora en calle Eduardo Larrea 670 En todas las etapas de su cultivo Artoni Galván Contamos con la mejor tecnología a su servicio Contratistas rurales Artoni Galván Siembra cosecha y fertilización Contáctenos 3462 46 78 28 Contratistas rurales Artoni Galván Su cultivo lo merece VerTV La mejor programación Sábado a las 8 hablemos de campo a las 9 lo mejor de Costín 2024 a las 12 campo directo y desde las 13 fútbol en vivo VerTV la programación que elige Venado y la región Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida G6245 Teléfono 03 462 421 620 421 602 Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar Emcofir una empresa que sabe lo que hace Con Chevent tus cereales rinden más si sos productor agropecuario este beneficio es para vos con Canje Cereal tomamos tu trigo soja o maíz como unidad de pago para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro para más información nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent en Venado Tuerto y Saladillo o a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar una concesionaria de Grupo Quijada Crecer 9 marcas 16 concesionarios 16 concesionarias 3 provincias Grupo Quijada la evolución de la movilidad ver TV la mejor programación ver TV domingo a las 9 domingos en familia a las 13 gigantes de acero y desde las 14 fútbol en vivo ver TV la programación que elige Venado y la región avanza la obra del emisario pluvial en barrio San Vicente un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y municipal tus impuestos vuelven en obras Leticia Di Gregorio senadora provincial por toda la región existen historias documentadas para descubrir de la mano de Polo Donati martes 23.30 solo por Ver TV Ya va remises rápidos seguros y con atención diferencial Ya va el lujo accesible pedilos al 214121 o en WhatsApp al 3462 25 5454 Vivi tus vacaciones de invierno en Circo Cristal de lunes a jueves 15.30 y 18 horas viernes sábado y domingo 15.30 18 y 20.30 ahora estamos en Ruta 8 y Sarmiento Tito y Pelusa Circo Cristal domingo el canal de Venado el canal de Venado y la región estamos donde vos querés estar Seguinos en Facebook instalaciones instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías sanjeos y colocación de bebidas contamos con servicio inmediato para casos de emergencias los mechis desde Santa Isabel y para todo el país presupuestos al 3462 60 74 39 Servicab Metal 4 en Venado Tuerto y Zona equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica financiación propia a 3 años servicio técnico a campo con personal especializado atención las 24 horas stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras Servicab Metal 4 Ruta 8 y San Espeña consultas 03462 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Twitte Servicab Metal 4 en Venado Torto y Zona Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org 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 Y mucho más, Avenida 25 de Mayo y José María Moreno, Telefax, 3462-440-803, email lopezdanieloscar arroba hotmail.com, Daniel López Ferretería. Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega, servicio técnico especializado, taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras, desarmes totales o parciales, seguimiento y regulación de la máquina reparada, auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega, servicio técnico especializado, teléfono 3462-62-7098-57-4183, Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas Rurales Artoni Galván, siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos, 3462-4678-28. Contratistas Rurales Artoni Galván, su cultivo lo merece. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Gasey 245. Teléfono 03462-421-620-421-602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100, te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Con Chevent, tus cereales rinden más. Si sos productor agropecuario, este beneficio es para vos. Con canje cereal, tomamos tu trigo, soja o maíz como unidad de pago para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro. Para más información, nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent en Venado, Tuerto y Saladillo o a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria de Grupo Quijada. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. VerTV. La mejor programación. Domingo a las nueve, domingos en familia. A las trece, gigantes de acero. Y desde las catorce, fútbol en vivo. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Avanza la obra del emisario pluvial en Barrio San Vicente. Un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y municipal. Tus impuestos vuelven en obras. Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región. Existen historias documentadas para descubrir. De la mano de Polo Donati. Martes 23.30. Solo por VerTV. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedí las al 214121. O en la WhatsApp al 3462-255454. ¡Viví tus vacaciones de invierno en Circo Cristal! De lunes a jueves, 15.30 y 18 horas. Viernes, sábado y domingo, 15.30, 18 y 20.30 horas. Estamos en Ruta 8 y Sarmiento. Tito y Pelusa. Circo Cristal. Domingo, desde Venado Tuerto. Juventud Poirredón recibe a Peñarol de El Hortondo. Viví la previa desde las 13.00. A las 13.30, el partido de reserva. Y a las 15.30, el encuentro de primera división. Relatos, Federico da Gracia. Comentarios, Jorge Marinelli y Jerónimo Rena. La primera A se juega en VerTV Sports. El canal de Venado y la región. Estamos donde vos querés estar. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTVGS. También por YouTube. VerTVVenadoGS. Y en Instagram. Ver.TV. Los Mechis. Desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas. Perforaciones de 90 y 115 milímetros. Instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías. Sanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mechis. Desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462-6074-39. Servicapa Metal Forra. Enveinado, tuerto y zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicapa Metal Forra. Ruta 8 y San Espeña. Consultas. 03462-427-282-3462-6732-29. Alejandro Twitte. Servicapa Metal Forra. Envenado, tuerto y zona. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV. 11 de la mañana en punto. Seguimos compartiendo este VerTV Agro en vivo. Como lo hacemos siempre. Recuerden. 3462-63-2037. Para que se comuniquen con nosotros. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a Carlos Palacio y a su mamá. Que nos están mirando desde Arenales. Un abrazo grande para ellos. Gracias por estar del otro lado. Nosotros vamos a seguir compartiendo mucha más información. Esta semana la noticia fue que se hizo el cambio. Se pasa a llamar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Como lo levantamos con Alejandro Guerrero. Pero además también a Sergio Iraeta. Como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se reunió con la mesa de enlace. Una reunión de trabajo con punto inicial. En lo que tiene que ver la problemática del sur con el tema de la nieve. Esto decía Nicolás Pino. El presidente de la Sociedad Rural Argentina. Cuando salía de esta reunión. Reunión con el nuevo Secretario de Agricultura. Bueno, buen día y gracias por estar acá. Y no nos viste un ratito. Bien, una reunión más que de presentación no fue de eso. Fue de trabajo. Y de trabajo con respecto puntualmente al tema de la Patagonia. Lo que están pasando. Las tres provincias más sufridas en estas tres nevadas grandes. Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Y el Secretario fue acompañado por otros miembros del gobierno. Había gente de economía, de transporte, de vialidad. Gente del Ministerio de Defensa también. El Secretario denumeró una serie de acciones que se van a hacer de ahora en más. Para tratar de paliar esta situación. Y del otro lado, como fue un día Zoom. Había productores, gente rural de diferentes provincias. Y integrantes del gobierno de las tres provincias que estaban presentando. Ahora, Nicolás, ¿le hicieron las acciones del Ministerio de Defensa que iban a hacer? Ahí estaba la gente de la mesa de enlace. Que se reunió con el nuevo Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estamos hablando de Sergio Iraeta. Que acaba de asumir. Creo que fue miércoles o jueves que se dio el regreso de quien en ese momento era el Secretario de Bioeconomía. Estamos hablando de Fernando Vilela. Ahí fue que se dio la salida de Vilela. Y quedó Iraeta en el cargo que a partir de ahora va a ser el Secretario. Entonces, si escuchábamos a Nicolás Pino, también un poco en la previa de lo que es la sociedad, la ganadera por excelencia, la muestra, la rural de Buenos Aires. Que va a ser a partir del 18 de julio y hasta el 28. Nosotros vamos a estar en vivo desde allí con Alejandro Guerrero. Y además nosotros también vamos a estar participando en Buenos Aires en Capital Federal. Seguimos compartiendo más información en el día jueves. Es decir, llevó a cabo esta jornada organizada por el CIAFE y las empresas acompañantes. Entonces, ¿qué conocemos y qué sabemos sobre biológicos? En este caso vamos a escuchar nota que hacíamos con Alejandro Guerrero sobre bioregeneración de suelo. El ingeniero Carlos Avecasis decía esto. Sí, la verdad que hace muchos años que nosotros, no sé si inventamos la terminología, pero por lo menos fuimos un poco los pioneros en esto. Llegamos a patentar legalmente el concepto de bioregeneración de suelos a través de una tecnología que tiene determinados pasos o procesos para qué, básicamente para mejorar la calidad biológica del suelo, que es justamente lo que más deteriorado está en este momento. ¿Y eso es una cuestión de mal manejo, mal uso o mala interpretación? Sí, yo creo que hay un poco de cada cosa. O sea, un poco de mal uso es lo primordial. Hemos hecho un montón de malas praxis, obviamente no a propósito. Nadie quiere dañar el suelo ni el medio ambiente, nadie es propenso a eso. Pero bueno, hemos hecho un montón de macanas que, por suerte, hay posibilidades de revertir. Porque la buena noticia sería esa, porque si no sería dramático, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No, no, hay muchas formas de mejorar lo que hicimos mal, ¿no? O sea, así como un servio cuando se muere no se recupera, el suelo se puede morir y recuperar. Es bastante promisorio, diría, como noticia, ¿no? ¿Se puede cuantificar eso? Porque a veces decimos, uy, hay un determinado porcentaje que lo hemos perdido. Sí, cuantificar, hay mucha información hoy. El INTA ha hecho bastante estudio, ¿no? Respecto de, sobre todo, ha medido la materia orgánica, básicamente, cuánto se ha perdido y es dramático. O sea, en algunos lugares hasta un 50% de la materia orgánica, que es la energía del sistema. Lo que uno tiene que entender es que la materia orgánica es lo que da energía a los, básicamente, a los microorganismos, principalmente, para que ellos construyan suelo, para que ellos disponibilicen los nutrientes, para que ellos hagan muchas de las funciones que hoy está, a ver, poco entendido que es la manera que tiene la planta de poder nutrirse y de poder estar en equilibrio, o sea, gracias a esos nexos que hay entre el suelo y la planta. Entonces, básicamente, si uno se enfoca en darle energía, comida a esos bichos, ese 50% de pérdida de energía no va a existir más. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros revertimos el proceso de degradación a partir de la incorporación de energía, de consorcios microbianos y de otros elementos que hacen que todo vuelva, de alguna manera, no digo el equilibrio, por lo menos estar menos lejos del equilibrio. ¿Qué pasa? ¿No supimos mensurar la biodiversidad? ¿No supimos interpretarla como un todo? Sí, buena pregunta, porque justamente yo vivo diciendo este concepto, ¿no? O sea, hemos perdido la biodiversidad, que es la clave que hizo la naturaleza para llegar al equilibrio. O sea, el equilibrio se hace solamente, o se logra solamente, a través de la biodiversidad. Y cuando uno ya sembró una semilla, una especie, en un lugar donde tenía que haber 10 especies, ya está rompiendo la biodiversidad. Eso tiene un efecto dominó que hace que todo empiece a funcionar mal. Entonces, es inevitable que, yo sé que es un término bastante complicado lo que digo a veces, asusta a la gente, pero la agricultura es una mala praxis. Per se, para la naturaleza, es una mala praxis. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una biodiversidad a una sola especie. Eso lleva a un montón de problemas que después estamos tratando de resolver de manera artificial. Y obviamente, si se puede hacer natural, ¿para qué lo vamos a hacer difícil? Este es un poco el paradigma que hay que cambiar, ¿no? Hablando de shocks semánticos, a veces el agronegocio prima por sobre lo demás, que es justamente el establecimiento en sí. Sí, está bueno este concepto, pero ¿cuál es el problema? Nos han hecho creer que la única forma de hacer negocio, o buenos negocios, es a través de la agricultura convencional. Y es erróneo también eso, es un mito creer que para hacer agricultura necesitamos fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas. Es un mito, no es cierto. Esto es un poco lo que nosotros ya hace más de 15 años que venimos demostrando en la realidad, ¿no? O sea, que hay otra manera, hay otro paradigma a partir del cual se pueden hacer no buenos negocios, muy buenos negocios. O sea, el paradigma es, si creían que con lo biológico no se puede hacer bueno negocio, que es para hippies, se equivocaron. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo bien y hay mucho desconocimiento y ese es uno de los problemas por lo cual realmente me parece buenísimo que en Santa Fe, aquí en Venado Tuerto, se esté haciendo este tipo de propuestas porque lo que queremos hacer es hacer concientización y un poco de docencia que hay bastante, diría, desconocimiento y eso es muy bueno. Hablando de desconocimiento, apelo a mi desconocimiento para preguntarle, ¿la agroecología sería parte de la solución? Bien, sí, lo que pasa es que hay que definir agroecología. Ahí está. Sería un poco largo en un reportaje de poder definirlo. Pero sí, la agroecología como concepto diría, o sea, yo te digo, hacer agricultura es degradativo pero hay manera de hacer agricultura de una manera mucho más amigable y más sostenible en el tiempo porque el problema es que nuestros tataranietos nos están prestando el suelo para que se lo devolvamos en buenas condiciones y, bueno, no lo estamos haciendo. Entonces, creo que este es un poco el camino de lo que estamos mencionando. Reforzar, entonces, el concepto de buen manejo y seguimiento, fundamentalmente el seguimiento, ¿no? Porque hoy, inclusive, hay en esto de cuidar el recurso, no gastar tanto, hay que ver qué es gasto y qué es inversión, ni siquiera se hace el análisis del suelo. Sí, ese es un punto, ¿no? O sea, hacer un buen diagnóstico es la base de todo. O sea, si uno no sabe cuál es el problema, lo va a seguir repitiendo y se va a seguir enfermando sin saber por qué. Así que el diagnóstico es una de las claves. Lo que pasa es que, otra vez, hay que definir qué tipo de diagnóstico. Porque el diagnóstico convencional que se hace en suelos, tanto físico como químico, no es que nos sirve, pero no es suficiente. O sea, nos da un sesgo, si no... ¿Por qué? Porque el concepto es el siguiente. El equilibrio no es para todos los casos igual. O sea, no para hacer agricultura o para hacer, no sé, maíz o para hacer trigo, se necesitan 15 o 20 o 30 partes por millón de fósforo, por ejemplo. Claro. Entonces, si uno estandariza y cree que en todos los ecosistemas necesita, no sé, X cantidad de fósforo, se equivoca. ¿Por qué? Porque el equilibrio en cada ecosistema se logra de una manera diferente, con distintos niveles de fósforo, de calcio y de magnesio, de bacterias, de hongos, de actinobacterias, de levaduras. Entonces, este es el punto que creo que deberíamos empezar a cambiar o a entender. No hay una sola manera de hacer las cosas y tenemos que empezar a diagnosticar de una manera diferente. El diagnóstico tiene que ser con otro, bajo otro paradigma, otra mirada totalmente distinta a la que hoy estamos haciendo. Algunos tips, por ejemplo, me quedó esto de medir el pH del suelo porque pasando de determinado nivel de entre 6 y 7 o promovés la llegada de insectos o promovés la llegada de hongos. Bien, no, perdón, te hago una corrección. No es el pH del suelo, es el pH de la hoja. De la hoja, perdón. O sea, nosotros lo que proponemos es medir el pH de la savia, de la hoja. Ahí está, eso es correcto. Medimos pH y medimos también grados Briggs, que es la cantidad de comida que está comiendo la planta o que está fabricando a partir de la fotosíntesis. Con esas dos informaciones que les propusimos hoy al Colegio de Ingenieros Agrónomos de hacer talleres gratuitos para que los agrónomos empiecen a tener esas herramientas, con esa data nosotros podemos hoy adelantarnos hasta 30 días de un posible problema. O sea, evitarlo. La idea no es solamente saber cuál es el diagnóstico, sino que además poder evitar el problema. Porque de nada más sirve saber el diagnóstico si yo no sé cómo resolverlo, o cómo prevenirlo, o cómo evitarlo. O sea, el tema de la chicharrita es el típico caso que seguramente todo el mundo debe estar hoy con las alertas al máximo. Es, ¿yo puedo saber un mes antes de que haya chicharrita en forma de plaga? Porque la chicharrita no es ni mala ni buena. La gente cree que el bicho malo... Es una consecuencia. Es una consecuencia. O sea, nosotros creamos la chicharrita. Nosotros creamos el monstruo y después decimos, uy, qué mala suerte que tuvimos. No, cómo mala suerte. Hicimos todo bien para que tengamos una plaga de chicharrita. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Es, primero, entender que la chicharrita no es la mala, sino que es uno el que hace errores y por eso genera la chicharrita. Que el cambio climático no tiene nada que ver con esto. O sea, el clima obviamente ayuda, pero no es el factor determinante. El factor determinante es el desequilibrio que nosotros generamos al hacer malas praxis. Entonces, la propuesta nuestra es hagamos un buen diagnóstico, entendamos qué es lo que realmente está pasando ahí adentro de la planta y del suelo y con eso nosotros hemos desarrollado este concepto de bioregeneración de suelos como propuesta para evitar que la chicharrita se transforme en plaga. No que desaparezca. Gracias a Dios que existe la chicharrita. Lo que pasa es que tiene que estar en una proporción X para estar en equilibrio. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que ella se transforme en plaga. Y para eso es muy simple, conceptualmente, lo que hay que hacer. Es evitar el desequilibrio. Y si se hizo desequilibrio, bueno, volver al equilibrio. Esta es la propuesta para el agrónomo. Entender que si uno desarrolla, mantiene o genera una situación de equilibrio, la chicharrita no se va a transformar en plaga. Así de simple. Parece como místico lo que estoy diciendo, pero es así de simple y así de real. Para lograr el equilibrio es que nosotros trabajamos, particularmente, con consorcios microbianos, con 300 especies microbianas que aumentan la biodiversidad que se perdió. Le metemos energía al sistema para que ese consorcio microbiano pueda sobrevivir y hacer su trabajo. Y además, utilizamos algunos aminoácidos, particularmente, para bajar el nivel de estrés que tiene el sistema. Con esto, yo les garantizo que la chicharrita va a ser cosa del pasado. Chicharrita, cualquiera. Buena noticia. Chinche. Cualquier bicho y cualquier hongo. No sé, la roya. cualquier situación de plaga tiene el mismo principio. Todo funciona de la misma manera. En el humano también funciona de la misma manera. Si no me estreso, no me enfermo. Importantísimo y cosas para tener en cuenta lo que hablaba el ingeniero Carlos Abecasi con nosotros en este Vertebe Agro sobre la bioregeneración de suelos. Empezar a mirar el suelo no solamente arriba donde están los cultivos, sino muy importante la parte de abajo donde se producen todos los microorganismos, donde se produce el humo, donde produce la propia fertilidad del suelo con equilibrio, lo que decía Carlos Abecasi. Entonces, lo que hay que buscar o lo que tienen que buscar y además también el asesor, como es el ingeniero orónomo, el productor, buscar el equilibrio en ese suelo para que no se siga desgastando y que ya está desgastado y mucho porque empiezan a faltar cosas importantes como micronutrientes y demás. Realmente una charla espectacular que incluso quedó abierta para que el mismo ingeniero Carlos Abecasi le dé cursos totalmente gratuitos, lo le dijo al CIAFE, cursos sobre bioregeneración de suelo y cómo medir y cómo saber cómo es la actividad de nuestro suelo. Realmente muy importante lo que decía Carlos Abecasi. Nosotros seguimos compartiendo mucha más información, 16 minutos salidos ya de las 11 de la mañana. En este caso nos vamos a ir a la Cancillería Argentina porque en Capital Federal el IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne y Vacuna, junto con Diana Mondino, la Canciller, estuvieron en el Día de la Carne y se hicieron esta reunión donde hubo degustación de carnes no solamente para gente argentina sino del mundo. Esto es lo que decía Diana Mondino. Diana, estamos en el Día de la Carne. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, en la Cancillería estamos trabajando en muchas ideas innovadoras. Hemos tenido el Día del Vino, el Día de la Miel. Estamos trabajando ahora para empezar con el Día del Maní. Me acabo de enterar, no lo sabía. Y es una forma de promocionar lo que hacemos. Los invitados son del cuerpo diplomático. Tenemos varios embajadores aquí presentes que sugiero que los entrevisten y que les cuenten cuál ha sido su opinión. No, estamos trabajando de varias cosas. No solo la apertura de mercados de propiamente de la carne, sino de menudencias, de cueros. Estamos trabajando en los estatus sanitarios. Tenemos, por ejemplo, el tema de que si la aftosa libre o no de vacunación, cuando nosotros decimos que eso ya no es necesario. Estamos también armando todos los miércoles. Tenemos una reunión entre Senasa y Cancillería, pero no solo para carne vacuna, sino para muchos otros elementos. Así que estamos trabajando en muchas cosas y podés preguntar a todos los que están acá cómo se van haciendo avances. Diana, se concretó el primer envío de carne libre de deforestación hace unas semanas, un poquito más de un mes. Viene el segundo envío y es una condición de Europa clave en la cual vos también tenés postura sentada respecto al Mercosur y la apertura del comercio. ¿Qué opinás? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando con la Unión Europea para que consideren no tanto libre de deforestación si a nosotros nos importa la forestación neta, porque Argentina ha forestado muchísimo. Media Mesopotamia está ya forestada. Entonces puede ser que aquí haya habido deforestación, pero allá muchísimo más de forestación. Entonces es una medida muy miope de la Unión Europea concentrarse solo en lo malo y no mirar lo bueno. Estamos insistiendo muchísimo en eso. Miren todo lo bueno que tenemos, que es mucho. Una más, Diana. ¿Cómo es la relación hoy de Cancillería con Brasil? Es excelente la relación. Estamos trabajando junto, perdón, con los cuatro países del Mercosur, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Tenemos muchos productos que son similares. Muchísimas empresas trabajan en los cuatro países o en más de uno por lo menos y estamos trabajando en forma conjunta en presentar ideas como esta que te decía recién a la Unión Europea, en tratar de mostrar que hay enorme potencial entre comillas verde que tiene nuestra región. ¿Cómo es tu relación con la carne? Por último, ¿sos una gran consumidora o esta función también te llevó a descubrir mucho más? Bueno, no, yo soy consumidora de carne desde hace mucho. ¿No ves que soy flaquita y sanita? Hay que decirle a la gente que la carne, la proteína es lo mejor que hay. El día de la carne en Cancillería Argentina donde estuvieron varios embajadores y la mismísima Diana Mondino, ustedes las escuchaban, promoviendo no solamente la carne sino también las menudencias, el cuero y muchas cosas más que está promoviendo Argentina hacia el mundo en esta apertura de mercados y volver a capitalizar mercados que habíamos perdido con el cierre de las exportaciones y con otras cosas, se están volviendo a abrir y realmente le va a venir muy bien a la carne argentina que como todos ustedes saben es muy requerida en todo el mundo. Nosotros seguimos compartiendo, en este caso les voy a presentar, ya le damos la bienvenida en algún programa, ellos son de MP Regional, de Bolívar, le mandamos un abrazo muy grande a Carlos Moreno y a Mónica Gallo, Mónica Gallo su conductora, este adelanto porque mañana domingo desde las 8 y hasta las 9 MP Agro Regional va a estar en la pantalla de EverTV. Seguimos teniendo contenido agropecuario para ustedes y este es el adelanto. a mí me toca más que nada en esa parte de discutir qué alternativas tenemos, analizar cómo han sido los precios en los últimos años y cómo esperamos que se comporten y en base a eso ver qué estrategias alternativas tenemos para poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista económico. Es importante entender que cada mercado, que son mercados distintos y vos, ¿de acuerdo a qué mercado? en INTA, pergamino, como en otros lugares, pero se venía trabajando ya viendo los beneficios de los cultivos de cobertura en el sistema agrícola y un poco de la interacción de los grupos de INTA, de forrajeras y de gestión ambiental surgió esta idea de, bueno, si podemos aprovechar también para producir carne los cultivos de cobertura. Brasford está cumpliendo 40 años, la asociación este año y cuando arrancó se pensó como una raza para el norte del país, para, se decía, para producir en el trópico y subtrópico y realmente la evolución de la raza ha hecho que esa adaptación al medio sea... Las herramientas como es la pesada de la hacienda, es decir, un indicador de cómo viene avanzando el proyecto ganadero que uno tiene es a través del análisis de la evolución de la ganancia de peso. Ahora bien, esa es una medida también bastante indirecta porque en el mejor de los casos uno pesa cada 30, 60 días y ocurren tantas cosas en el campo en 30, 30 días. Buenos días, gracias por venir y participar. Creo que es una muy buena jornada. Como le agradecía al propietario, la verdad que abrir las tranqueras en pleno invierno es bastante importante. estamos viendo una jornada de un campo. Sí, cambió la ecuación, cambió la ecuación, se está acomodando la dinámica de los corrales. En ese momento teníamos una situación muy compleja vinculada a esa sequía brutal que vivió el país de 2022, de mediados de 2022 en adelante, donde no solo era una cuestión de ecuaciones y números, sino también de la dinámica con una... Sí, esencialmente el ciclo completo es el que aporta la mayor estabilidad a los modelos productivos. En este caso, la empresa Ganagrin, el ciclo completo, arranca con una cría en situaciones agroecológicamente desafiantes, como es la provincia de Corrientes, pero una recría que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, te contamos lo que sucede tranquila hacia adentro en la región y el país. AgroMPTV, desde Bolívar y para todo el país, por VerTV mañana domingo de 8 a 9, gran estreno para ustedes y por supuesto a partir de este domingo y todos los domingos a través de la pantalla de VerTV y de VerTV Agro realmente le mandamos un abrazo muy grande a nuestros colegas porque además se siguen sumando. Cuando terminemos nosotros hoy vamos a compartir Somos Agro desde 9 de julio con la constitución de Siriaco Torres también mucha información agropecuaria de distintas regiones del país las vas a empezar a ver aquí en VerTV y en VerTV Agro por supuesto el canal de la Pampa Húmeda con toda la información agropecuaria que te traemos siempre porque estamos en todos lados y traemos la mejor contada por sus protagonistas realmente donde estamos con toda la información del campo que usted ve a través de nuestra pantalla como lo va a hacer todos los sábados de 9 a 11 y media y además también muy pronto Alejandro Guerrero también bien temprano a la mañana para contarte todo lo que pasa en el mundo del agro nosotros pausa y enseguida venimos ya para finalizar nuestro programa los mechis desde santa isabel y para todo el país trabajos rurales realizamos mantenimiento de molinos y aguadas perforaciones de 90 y 115 milímetros instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías sanjeos y colocación de bebidas contamos con servicio inmediato para casos de emergencias los mechis desde santa isabel y para todo el país presupuestos al 3462 60 74 39 Servicapa Metal For envejado tuerto y zona equipos cero kilómetros y usados reparados en fábrica financiación propia a tres años servicio técnico a campo con personal especializado atención las 24 horas stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras Servicapa Metal For Ruta 8 y San Espeña consultas 03462 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Twitte Servicapa Metal For envenado tuerto y zona este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org .ar 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 . .ar 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 Ferretería, ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más Avenida 25 de Mayo y José María Moreno Telefax 3462-440-803 Email lopezdanieloscar arroba hotmail.com Daniel López Ferretería Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras Desarmes totales o parciales Seguimiento y regulación de la máquina reparada Auxilio y servicio técnico al campo Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Teléfono 3462-62-7098-57-4183 Vega Hermanos Ahora en calle Eduardo Larrea 670 En todas las etapas de su cultivo Artoni Galván Contamos con la mejor tecnología a su servicio Contratistas rurales Artoni Galván Siembra, cosecha y fertilización Contáctenos 3462-4678-28 Contratistas rurales Artoni Galván Su cultivo lo merece Llegó a Venado Tuerto La máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida 6245 Teléfono 03462-421-620-421-602 Encofir te brinda seguridad y confianza Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Emergencias médicas las 24 horas Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas Para más información ingresá a nuestras redes sociales O a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace Con Chevent, tus cereales rinden más Si sos productor agropecuario, este beneficio es para vos Con Canje Cereal, tomamos tu trigo, soja o maíz Como unidad de pago para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro Para más información, nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent En Venado Tuerto y Saladillo O a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria de Grupo Quijada Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Compartimos la pausa exactamente 31 minutos Se han ido ya de las 11 de la mañana Lo teníamos en carpeta Leo de Beneditis Está en viaje entre Entre Ríos y Buenos Aires Y lamentablemente obviamente no hay internet Así que el sábado venidero va a estar con nosotros Leo Ahí ya nos dijo Así que le mandamos un abrazo muy grande y gracias a Leo de Beneditis Obviamente queríamos hablar sobre clima Hablando de clima Actualizamos el clima, Mili Vamos a ver cómo estamos a esta hora 7 grados, 7 la temperatura Se va poniendo lindo Se va poniendo lindo Para este sábado 67% la humedad 1021.4 stop pascales la presión En tanto que el viento del norte 9 kilómetros horarios La visibilidad es óptima Máxima de 13 para este sábado Para mañana domingo Mínima de 1 grado Máxima de 15 Para el lunes Mínima de 1 grado Máxima de 17 grados Para el lunes La actualización Ya arrancamos Mañana domingo 15 grados Lunes 17 grados Arranca una semanita más o menos Es la que va a haber Van a subir las temperaturas Y después vuelve a bajar 7 grados, 7 la temperatura En Venado Tuerto y la región Vamos a compartir Porque se realizó la jornada De Villegas Del IPCBA Jornada ganadera En General Villegas Ahí estuvo Diego Grané Y nos habla sobre Bradford ¿Cómo es la raza? Y bueno, hoy en la jornada de hoy Lo que quisimos mostrar Es como el Bradford Como herramienta Para la producción de carne eficiente En estos ambientes Y quisimos mostrar Desde el programa de mejoramiento genético De Ganagrin Desde el inicio Es decir, desde la pajuela Que seleccionamos el toro Para generar los terneros Hasta el producto final Que llega en esta etapa Que es lo que me preguntaba Lo que estamos viendo acá atrás Que es el novillo ya casi terminado Y también con la visión De la industria frigorífica Que también tuvimos una charla Sobre el bife que hacemos ¿Cómo es el biotipo del Bradford Acá en esta región? Bueno, la compañía tiene campos En diferentes regiones del país Y hemos definido un biotipo de animal Que es un biotipo que está fundamentalmente Orientado a que esté adaptado al ambiente Que sea fértil Que tenga corrección estructural Un biotipo de un animal bien moderado Con una buena conformación carnicera Que tenga una tasa interesante de crecimiento Pero sin caer en los extremos Y ese es el biotipo de animal que hacemos ¿Cuáles son los caracteres que se heredan Que son deseables? Esto que te decía anteriormente Del biotipo y de esas características Son las que buscamos en ese biotipo De fertilidad, de adaptación al ambiente Corrección estructural, crecimiento Conformación carnicera Y obviamente que también Siempre cuando hablamos de padres O de donantes importantes También la pureza racial También es muy importante Buscamos animales bien clasudos Ustedes, bueno, en la charla mostraron Una pirámide con este tema de la genética ¿La podés explicar? Sí, cuando diseñamos el programa De mejoramiento genético de Ganagrin Es una compañía que tiene una cierta envergadura Que tiene un rodeo importante de vientres Entonces lo que diseñamos fue una pirámide Donde el proceso arranca en el núcleo genético Que es donde fundamentalmente está Nuestro programa de transferencia embrionaria Hoy fertilización in vitro Donde tenemos las donantes Los toros padres más importantes Que eso generan Los productos premium de la compañía Los animales con que vamos a las exposiciones Los que comercializamos en los remates Después continúa en esa pirámide El plantel de madres El plantel de la cabaña Que también es la que nos genera Los reproductores Y los toros Que después esos toros Son la herramienta de mejora Hacia el escalón que sigue en la pirámide Que son los vientres del rodeo comercial Entonces arrancando en el inicio del proceso En esa cúspide, en ese núcleo Trabajamos en toda la cadena Para producir los reproductores Que después van a ir a trabajar Sobre los vientres generales Que son los que generan los novillos Que vieron hoy Y son los vientres que generan también Las terneras de reposición Y esas terneras también Futuros vientres Que nosotros también comercializamos Vaquillonas preñadas durante el año O sea que los animales que vemos En las pistas, en las grandes exposiciones Son el tope de la pirámide Pero no está tan lejos De lo que vemos en el campo Tal cual Tenemos la convicción De que ese biotipo de animal Que no funciona para las pistas Que es el animal que no funciona En corrientes, en chavarría En campos más duros Es el mismo biotipo de animal Que cuando lo tenemos acá como vientre Se comporta muy bien Y cuando entra la etapa de recría Y de terminación También se comporta Entonces creemos que ese mismo biotipo de animal Que no funciona Es el que tenemos que masificar Y no creemos en absoluto En la dicotomía del show y la producción Ahí estaba Diego Grané Que estuvo presente en la jornada Campo del IPSBA En General Villegas Hablando sobre las cualidades De la raza Brafford Exactamente 36 minutos Sonido ya de las 11 de la mañana Le vamos a mandar un abrazo grande Para Siriaco Torres Está el 9 de julio Usted se va a quedar Ahora cuando nosotros terminemos Como con Somos Agro TV Desde el 9 de julio Para todo el país Somos Agro TV Con la conducción De Siriaco Torres Un abrazo grande amigo Para vos Que está del otro lado Y bueno Bienvenido a ver TV Agro Nosotros les agradecemos Por estar del otro lado Por supuesto que La mejor información agropecuaria Del país Y del mundo Pasa por nuestro canal También nos miran Por Extrema TV Donde salimos En toda Latinoamérica Ahí le mandamos Un abrazo muy grande A la gente De Extrema TV Punto com Canal 18 Es Ver TV Y ahí también salimos en vivo Todos los sábados El agradecimiento Para Mili En controles Como todos los sábados La edición De Charlie Magity Que te habla César Hernán Laborde Le mando un abrazo Como siempre A Sergio y Ana Nosotros nos vamos Quedate Porque se viene Somos Agro Que la pasen bien Dentro de 7 días Volvemos aquí En Ver TV Agro En vivo Con la mejor información agropecuaria Chau Una producción De Multimedio GS